Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. Por segundo año consecutivo, Agricultores Federados Argentinos, SCL, participó con su stand institucional en Expo Agro. La edición 2020 se desarrolló del 10 al 12 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de San Nicolás. AFA montó un espacio de difusión y promoción, también un sitio exclusivo en el sector ganadero. El equipo más confiable del campo se presentó con toda su formación comercial, desplegando cada uno de los servicios y productos, tanto para el productor asociado, como para cada uno de los miembros de la cadena productiva y de consumo. A través de sus representantes, AFA generó vinculaciones institucionales, comerciales y estratégicas, con empresas y entidades presentes en la muestra. Jorge Peteta, presidente de la cooperativa, y Gonzalo del Piano, gerente general, fueron parte de importantes encuentros, tanto en el espacio propio, como en recorridas por el sector de exposición dentro de Expo Agro. Se organizaron visitas guiadas a la planta formuladora de AFA en Ramallo, que culminaban con una charla técnica a cargo del coordinador del departamento técnico, Diego Busquitari. Se lanzó, además, la yerba mate del agricultor, y contamos con la presencia del humorista Mauro Villaverde, junto a Pirulo. Por primera vez abrió sus puertas el Rincón de Merchandising, numeral Soy de AFA, con la línea de artículos oficiales de la cooperativa, para llevar el sello de la entidad a todas partes, y demostrar orgullosos que somos de AFA. Bueno, mirá, estamos en el programa de beneficio 100% AFA. La verdad que estén muy contentos por la cantidad de productores asociados que ya se han inscripto, y algunos que ya están gozando de los beneficios. Bueno, contentos de estar en una nueva edición de Expo Agro. Bueno, este año estuvimos trabajando con el esloga El equipo más confiable en esta reestructuración que tuvo la cooperativa y en este crecimiento que tuvo en el último año. Así que, bueno, muy contentos de estar en una nueva edición de la Expo y seguiremos trabajando para el año que viene. Como vamos a decir, es el segundo año que estamos presentes, quisimos venir este año con mayor presencia. Yo creo que hablar de agricultores federados argentinos, no hablar de 87 años de vida, cada día que pasa estamos más cerca del asociado, con mayores servicios, que es lo que en realidad nos diferencia con el resto, tener cantidad y calidad de servicio, y bueno, y la confianza que brindamos al día a día. Gracias. 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 Gracias.